Los niveles bajos del mundo espiritual del infierno. En el mundo espiritual dentro de los más bajos niveles, los espíritus de las personas, viven allí de una forma primitiva y pobre. Cuanto más bajo se va en el mundo espiritual, los espíritus de las personas son más parecidos a un cadáver, muy feos y enfermos. No tienen luz, en ellos, van vestidos como un mendigo, y parecen desolados. Cuando usted va al lado del infierno, no hay un solo espíritu que sea guapo o hermosa. Debido a la desnutrición, se quedan solo con los huesos y la piel, parecen indigentes porque no han tenido un corte de cabello durante mucho tiempo, y sus rostros están pudriéndose. Su ropa también está hecha jirones. Además, viven en lugares oscuros, y sus casas son como las casas de los primitivos que viven bajo la cubierta de hierba y esteras de paja. La gente piensa diciendo, incluso si una persona que no cree en Dios y en el Mesías, mientras vivan una buena vida, ¿acaso no merecen ir a un mundo bueno? Pero esos son sus propios pensamientos, no los pensamientos del Dios Todopoderoso. Incluso si una persona ha vivido en el mundo una vida buena, es su cuerpo el que recibe, su recompensa, en el mundo. Pero si no creen en Dios, aunque tenga bondad, ésta no tiene nada que ver con el espíritu, que es del mundo espiritual. La incredulidad en Dios mismo es contra la ley de Dios.